Buenos días mis queridos amigos, hoy les voy a presentar el tutorial de bistec de hígado encebollado. Este es el hígado de la res, lo compran así filetado y ahora le vamos a poner 4 llentecitos de ajo con esta, o los pican así en cubitos. Le vamos a poner limón, 2 limones, el jugo de 2 limones. Le ponemos pimienta quebrada, a gusto eh, ahora está un poquito mal la garganta, así que me disculpamos. Le ponen sal al gusto, le ponemos el jugo que lo moje bien, que lo cubra bien, para que agarre su rico sabor. Y vamos a mezclarlo. Este es muy importante que tenga el sabor al ajo, que limón moje bien el bistec de hígado, que moje bien el hígado, para que agarre ese rico sabor. Y le va a quitar el sabor tan fuerte de la res. Entonces, puede ser con naranja agria eh. Yo ahorita no tengo naranja agria, por eso lo estoy haciendo con limón. Bueno, lo vamos a dejar que se marine durante una hora. Mientras, pues estoy haciendo mi arroz, y estoy haciendo una calabacita frita para acompañar este platillo. Para este platillo vamos a necesitar, como les dije, limón, aquí son 4 dientecitos de ajo así triturado, 2 cebollas, porque esa la vamos a cortar así, en esta forma. Y vamos a necesitar una cucharadita de pimienta quebrada, sal al gusto, lo deja marinar. Después vamos a freír el bistec, pero esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, ya que pusimos la sartén con el aceite que está ya caliente, vamos a ponerle, a dejar que escurra muy bien el bistec de hígado, para que no nos vaya a preñar tanto. Y preparen su tapita. Lo echamos. ¿No prengó? Sí, ya se ha prengado mucho, le ponemos la tapita. Bueno, entonces vamos a freírlo, pero vamos a irle dando vueltas de una vez. Para que no se nos vaya a encoger. Enseguida lo volteamos, esto es para que no se nos vaya a encoger, como decía mi mamá, encurruñar. Para que no se nos encoja, ahí está, vean. Le damos vuelta enseguida y ya vamos a dejar que quede ya bien cocido. Ustedes ya gustó el término medio, bien cocido, doradito, ya como les guste. Pero vamos a irle dando vuelta para esto, para que no se nos encoja el bistec. Vean qué bonito va quedando. Miren mis amigos, ya aquí se está, ya quedando un poquito doradito. Esto, así lo pueden sacar, a mí me gusta un poquito más, que esté bien cocidito. Pero vean ya, ya va agarrando el colorcito. Y esto lo vamos a acompañar, vean, con un rico arroz, con tomatito. Y unas calabacitas que voy a hacer frías. Bueno, de todas maneras el tutorial se los voy a subir también el arroz, pues ya saben que tengo los tutoriales de arroz. Bueno, esperamos unos minutitos más y ya lo vamos a ir sacando y lo vamos a poner mientras en una charolita, para que friamos todos los bistecos. Ya están los bistecos, los saqué, le bajamos un poco al fuego y vamos a agregarle el ajo. Dos dientecitos de ajo al aceite. Lo movemos bien, si se mezclen. Y le vamos a agregar la cebolla. La que cortamos, la vamos a ir poniendo así. Todas. Yo le puse dos cebollas y media porque nos encanta, así que tenga bastante cebolla. Todas las van a agregar porque parejo se va a ir cociendo. Y lo va moviendo. Debe quedar, no es así suave, suave, ni tampoco que quede cruda. Vamos a ponerla así tronada. Vamos a ir unos tres minutitos. Vean cómo ya va agarrando este colorecito. Con el mismo aceite donde friaron el bistec. Recuerden sus dos dientecitos de ajo. La cebolla. Y después vamos en otra cazuela más ancha. Voy a acomodar los bistecs y ya ponerle la cebolla que va a estar ya sofrita. Miren, ya quedó así frita. Sirva con bastante aceite. Con lo que lo freímos el bistec, recuerden. Ponemos esa escurridora y la vamos a poner acá. Vamos a escurrir un poquito el aceite. Pero recuerden que necesitamos que le quede para que se moje bien nuestros bistecsos. Así, le vamos quitando el exceso de aceite. Y lo vamos a poner que cubra todo, todo nuestro bistec. Vean que se mezcle bien. Apagamos ya el fuego de esta. Y después de que ya le pongamos todo, vamos a prender unos 5 minutitos la candela a fuego, el bajo. Le ponemos todo. Vean, prendemos un ratito el fuego, nada más para que se conjuguen esos sabores con la cebolla y el bistec. Y lo vamos a tapar para que agarre ese vaporcito. Y miren, mientras yo ya quedó mi arrocito, vean, yo ahorita voy a hacer el procedimiento de la carabocita que también les voy a subir el tutorial. Vean, mis amigos, ya está nuestro bistec de hígado encebollado. Es delicioso, muy nutritivo, aunque a muchas personas no les guste, ¿verdad? A veces los niños dicen, no, no, yo no quiero comer eso. Pero bueno, es muy rico, mucho alimento. Y espero que les haya gustado. Y recuerden que estamos ya en diciembre, para mí el mes más hermoso del año, donde están las emociones a flor de piel, la nostalgia, el amor, la paz, la tranquilidad, pero también las fiestas, las posadas. Y bueno, un cúmulo de sentimientos bonitos, encontrados, tristes, alegres. De verdad, disfruten intensamente estos días con su familia, con sus amigos. La vida hay que valorarla, apreciarla, y sobre todo ser felices. Les deseo una muy bonita tarde de martes y les envío un gran abrazo y besos.